Música Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el sin sol Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Al monte yo volveré, espera mañana el pollo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Espérame en el bollo Espera mañana el pollo Con el camino que te lleva al río Espera mañana el pollo Deja que te quije el sol en el horizonte Espérame en el bollo Y sabrás que has llegado al monte